Alias El Gordo o El Mocho, como era conocido entre la estructura guerrillera del ELN, fue detenido en las últimas horas. La captura se desarrolló en un operativo conjunto con la Fuerza Aérea, la Policía, Fiscalía y Ejército. Con este hecho estamos afectando nuevamente las direcciones de mando de esta estructura criminal y en este caso como es el Frente Alfredo Gómez Quiñones. Este hombre de 45 años de edad, con más de 15, de trayectoria en la organización, era, según las autoridades, el cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo del Frente Alfredo Gómez Quiñones del ELN y era el encargado de cobro extorsivo a mineros y comerciantes de la región. Delinque sobre los municipios de Simití, Norosí especialmente. Este sujeto llevaba 15 años en la organización criminal, asimismo era el encargado como jefe de la Red de Apoyo al Terrorismo de toda la parte logística y financiamiento ilegal de este mismo Frente. Alias El Gordo, habría participado también en el ajusticiamiento de algunos presuntos colaboradores de la Fuerza Pública y encaletaba armamento y dinero ilícito de la organización terrorista. Era integrante de la Comisión Minera de este Frente, el cual se le había producido un par de capturas en días anteriores. El capturado era requerido por los delitos de concierto para delinquir, financiamiento al terrorismo, destrucción al medio ambiente, explotación ilícita de yacimientos mineros y contaminación ambiental.